Escorpio, estás moviendo mucho el amor, estás moviendo mucho la pareja, los sentimientos, la familia. Por eso el corazón hacia su centro energético número 4 será el área sensible. Y ese centro energético número 4 está latiendo allí como bajito, como que sonrío pero no me siento cómodo. Puedes tener la sensación o la necesidad de que necesitas azúcar en el cuerpo y hay un desamor o un despecho. Utiliza cuarzos rosados, cuarzos verdes, aromas o esencias dulces, ponlas en tu pecho, échate un splash, baños con flores y también abrázate mucho el tocar y el querer y el respirar para descongestionar. Incluso los escorpianos tendrán la necesidad el día de hoy de botar algunas lagrimitas.